Hola hermanos, buenas tardes, Ros de México, entregando mi tarea número 2. Yo les voy a dar el resumen como yo la entendí. Está muy buena la explicación de nuestro hermano Roger, pero siempre soy muy práctica para tenerlo en la hojita, y checarlo, tenerlo a la mano. Bueno, el punto número 1, para mí es ser cristiano, tener a Jesús en nuestro corazón, haberlo recibido, y si no es así, pues invitarlos a hacerlo. El punto número 2, es tener una conciencia de la necesidad de una liberación. La persona tiene que estar consciente de la necesidad de esa liberación. El punto número 3, creer que Jesús le puede hacer libre. Esa persona tiene que tener fe, como todos los milagros, sin fe, no más, no. El número 4, es llenar el cuestionario para darnos cuenta en qué momento, y de qué manera, y cuántas formas fueron abiertas esas puertas. Para que estos espíritus y mundos entraran. El número 5, es que esta persona nos tiene que tener confianza. Y pues también yo creo que nosotros tenemos que tener en manos un buen testimonio para también dar esa confianza a las personas, ¿verdad? Porque la confianza se gana. La persona no debe ser contenciosa. La persona se le tiene que aconsejar, se le tiene que decir que tiene que renunciar a sus pecados. Conscientemente tiene que renunciar a sus pecados. Y también pedirle que esto lo haga diario, que sea un hábito diario, porque es diario pecamos. Entonces es algo que tanto ellos como nosotros tenemos que hacer. Cree, esa persona también tiene que tener y creer que hay un espíritu mundo en su vida, que hubo una fuerza abierta y que puede tener demonios. Debe de estar creyendo en eso también. Y bueno, también otro punto, el arrepentimiento de la práctica de pecado. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de esas prácticas. Y estar consciente en una lucha, que estamos en una lucha.